Aprovechando la inmunidad parlamentaria, un senador le recordó la mamá a un colega suyo en pleno debate de la reforma tributaria. Llegó el momento del Top Secret, la vida secreta de los famosos. Los debates del Congreso para discutir la reforma tributaria les han puesto los nervios de punta a los funcionarios del gobierno, pero también a los congresistas. El jueves pasado, mientras el ministro de Hacienda se esforzaba por destacar las bondades del proyecto, el senador liberal Jesús Ignacio García le pedía insistentemente la palabra a su colega conservador Hernán Andrade, quien presidía la sesión en ese momento. García esperó hasta cuando se le acabó la paciencia. La Cámara de Noticias Uno capturó su insulto a Andrade, aunque lo dijo sin voz, solo moviendo los labios. Pero la ira de García no quedó satisfecha. Se paró de su curul, caminó por el pasillo, subió y se acercó al oído de Andrade, quien desprevenido oyó susurrado, pero en vivo y en directo, la repetición del insulto de García. Este, todavía molesto, desanduvo sus pasos. Llegó a la curul de su copartidario, Juan Fernando Cristo, y le contó lo que había sucedido. Cristo no tuvo tiempo de reaccionar, porque García, preso de sus emociones, se fue del recinto. Otro que estaba muy molesto, pero en un escenario distinto, fue el ministro Germán Vargas Lleras, que acompañó al jefe de Estado ayer a su acuerdo por la prosperidad en el sur de Bogotá. Allí, el ministro de Vivienda tenía el papel protagónico, porque el gobierno hacía entrega de varios apartamentos habitantes de la población de Soacha. Pero la presentadora de la reunión, en sus saludos a los altos funcionarios del gobierno presentes, no lo mencionó. En minutos vamos a iniciar entonces con este diálogo. Tendremos al señor alcalde, al señor gobernador de Cundinamarca, al doctor Álvaro Cruz. Por supuesto, también a la señora ministra de Transporte, la doctora Cecilia Álvarez. Y, como siempre, al señor presidente de la República, que ha venido hoy a hacer una cantidad de anuncios muy importantes. El ministro no se quedó tranquilo. Fue a reclamarles a los asesores de prensa la falla. Nadie asumió la culpa y todos se disculparon con los demás. En el Consejo de Bogotá, se preocupan más por las boletas para ir gratis a fútbol que por los problemas de la capital. Por lo menos, eso parece. Por las peleas que se presentan cada vez que hay un partido importante. Esto ocurrió hace seis meses. Yo ni veleta ni la he cedido ni la he regalado, así que solicito, me se ha entregado la boleta correspondiente para el partido. Esta concejal y otro más se quejaban porque no podían ir a un partido entre Santa Fe y el Deportivo Pasto. Hoy pasó lo mismo, pero la pelea se dio entre los concejales César García y Jorge Durán Silva, luego de que el Instituto de Recreación y Deporte confirmara que se habían enviado 45 boletas para el Partido Millonarios Medellín. Durán llamó a García indigno y pedigüeño. Y surgió la duda de que el presidente de la corporación, Darío Fernando Cepeda, el funcionario que recibe las boletas, se hubiera quedado con ellas por ser hincha furibundo de Millonarios, como se ve en su chat. No fue posible obtener el video de hoy porque, según dijeron, en el Consejo se cayó el sistema, justo en el momento de la discusión. Estén pendientes. Volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret.